El programa AGI celebró su tercer aniversario junto a sus presentadores Erika Nota, Giovanna Michel, Marcela Mor y el chef de la casa Alexis Zitón AGI siempre se renueva cada temporada, pero mantenemos nuestra esencia Nuestra manera característica de hacer un morning show totalmente distinto a los demás Donde no es un formato totalmente cuadrado y nos dejan hacer lo que queramos En el buen sentido de la palabra y tocamos muchos temas de interés Y tenemos esos temas que probablemente no estás acostumbrado a ver en las mañanas Porque era el formato de la mañana Pero bueno, acá se tocan y se tocan de una manera jocosamente seria Esa es la palabra, jocosamente seria se tocan esos temas Con sus hackstacks, Tres Años Picante y AGI para Rato El programa de televisión dirigido a todo público Festejó su tercer año al aire con una temática completamente diferente La cual contó con la presencia de tres invitados especiales Como Diana Pitid, Alia Rocha y Madeleine Guevara Quienes se tomaron el set de Next TV para ser los presentadores Estar todos los días en los hogares de Panamá Y muy enriquecedora porque aprendemos junto con el público Y creo que venimos con mucho más en esta nueva temporada Con más ganas de trabajar, con más ganas de estar en familia y de divertirnos Porque eso es lo que hacemos aquí Informamos, lo divertimos y lo vivimos con la familia Esta fiesta llena de alegría finalizó con las entrevistas realizadas a sus presentadores Quienes con risas y lágrimas en sus rostros Nos hablaron más de cerca sobre su trayectoria en el medio televisivo Pero no todo fue esto Pues el baile y la llegada de los mariachis al estudio Fue el cierre del evento Que sin duda alguna se disfrutó de principio a fin Desde Noticias Siete Días de Sire Reyes